Me estoy olvidando, que no amo, me estoy olvidando Porque será difícil para mí Es tratar de olvidarte, que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas ese río aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Y notas no saben que ya te marchas